Durante esta semana ha tenido 14 personas heridas en distintos hechos de tránsito, del cual vamos a rescatar el caso del día sábado 16 de septiembre a horas 8 de la noche en la carretera Cobija-Porvenir, donde un conductor de sexo masculino cae de motocicleta, el mismo producto de la velocidad y el estado en el que se encontraba, que era la motocicleta teniendo lesiones personales, conduciendo la motocicleta Honda color negro sin placa. El diagnóstico médico es grave y no se realizó la prueba de Alcotés porque él mismo se encontraba con atención médica de emergencia. De igual forma, el caso del día domingo 17 a horas 8 de la mañana aproximadamente, en la avenida Chaylo Luna Pizarro, altura rotonda Perro Domingo Murillo, donde un conductor de sexo masculino colisiona con otro, con un trator, producto del mismo, este motocicleta tiene daños, lesiones personales y es trasladado al hospital Roberto Galindo, como dije anteriormente, este motociclista por exceso de velocidad impacta a un trator. Esos son los casos, el mismo no se encontraba, 0,0 con milgramos sobre. Esos son todos los casos de deselevancia, como dije, esta semana hemos tenido varias personas heridas, producto de caídas de motocicletas por exceso de velocidad y de igual forma, para el consumo de bebidas alcohólicas. Lamentablemente, las 14 personas heridas de esta semana, todos estaban sin casco de seguridad. Y también, como dije, el mayor porcentaje es por el consumo de bebidas alcohólicas. ¡Gracias!